¡Suscríbete al canal! Los originales del gremio ganen dinero Mi loco, llégale a la gente fuerte Rap a drogadictos, zorras y delincuentes Vamos a poner de moda el rap tan ligero Pa' que los originales del gremio ganen dinero Reddit toda la semana, yo no me caso con el drama No dejo de estar activo ni cuando ella me lo mama La cojo se lo hago sucio y a la vez con tanto morbo Que vuelve pa' casa en taxi pensando que sea trit porno Tu gente piensa en sillos de fiesta y bono regalo Los míos piensan en puntos de coca y en planes de palo Un hombre sin palabras es como un coche sin motor hermano Porque aunque esté guapo no te lleve a ningún lado Está claro, bajo relindo pa' la plaza Y me perfumo puta hasta pa' andar por casa Yo me tiran vi por el Facebook y por el WhatsApp Pero en la vida las hago fuera y nunca me pasa La calle es mi vida puta, el rap aún no lo es Porque todavía vendemos más medios que CDs Quieren que no muevan kilos pero de momento Aquí dan más de comer los chonkis que el ayuntamiento Esto es gangsta, con quien trates me importa un carajo Aquí por 300 te tiran la puerta abajo Yo hago música de calle, de calle, maniga o sea Pa' ponerla mientras vas a robar o mientras grameas Somos lo más calle del país Tengo a un negro comprándome oro un kinky vendiendo hachís Soy como Manti Ortega pero a nivel callejero Mientras grabo este vídeo estoy facturando en el gero Mi loco, llégale a la gente fuerte Rapa, drogadictos, zorras y delincuentes Vamos a poner de moda el rap callejero Pa' que los originales del gremio ganen dinero Mi loco, llégale a la gente fuerte Rapa, drogadictos, zorras y delincuentes Vamos a poner de moda el rap callejero Pa' que los originales del gremio ganen dinero Se me metió algo malo en la cabeza No sé si por darle dos al mayo o por beberme una cerveza Últimamente hasta apoyarme da pereza Represento al bajo mundo, me he criado en la pobreza Rézale a los santos, mírate y estate al tanto Que yo no me voy a morir sin antes matar unos cuantos A ti no te gusto pero a tu mujer le encanto Son hispan y pasión sin las semillas que planto Yo no canto, yo reviento bases Somos chicos de la calle con más recreo que clase Ra como el de los morenos en la cinta de caseto Es una psicopatada de las que le gustan a la cel Pase lo que pase los disfruto Cuando me fumo un canuto me descomputo y me pongo bruto Lo que no te enseñan en el instituto Y es que vale más un criminal honrado que un policiaco puto Ya soy el fruto amo nadie me reemplaza Es que yo soy quinquillero neto pero de raza Tenemos el laboratorio en la terraza Y la gente fuerte activa 16 horas de plaza Sin amenaza desenfundo Así es como somos los que somos del bajo mundo A la ciudad yo nací lo hundo tan profundo Que la saco sangre de los ovarios y no puedo echarlas el segundo Camino sin rumbo hacia ningún lugar López, López, López tienes algo pa' zafar Si algún día dejo de ganar dinero con el rap Me pongo el traje de trabajo y vuelvo a robar Por la rap, yo soy real, nunca me muerzo To' lo que tengo me lo he ganao a base de esfuerzo Si yo robaba era porque no tenías muerto Conmigo los poligomas tienen que pedir revuertos Mi loco, llégale a la gente fuerte Rampa, drogadictos, zorras y delincuentes Vamos a poner de moda el rap callejero Pa' que los originales del gremio ganen dinero Mi loco, llégale a la gente fuerte Rampa, drogadictos, zorras y delincuentes Vamos a poner de moda el rap callejero Pa' que los originales del gremio ganen dinero Pa' que los originales del gremio ganen dinero Pa' que los originales del gremio ganen dinero